¿Qué es la violencia hacia las mujeres? Estamos precisamente haciendo el seguimiento, ese rato hablamos de violencia hacia las mujeres y algo que nos duele mucho es contar cada día y que se registra un feminicidio en distintos puntos del país. De acuerdo al reporte en oficial aún, sin embargo, la Fiscalía ha señalado que se han registrado a la fecha 91 casos de feminicidio. A partir de ello se tiene, recordemos, esta comisión mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional que tiene como objetivo precisamente identificar las causas, ver por qué se genere esa retardación de justicia, sobre todo en los casos de feminicidio. Y bueno, la comisión ya empezó a trabajar, tiene una reunión con los familiares víctimas de feminicidios y estoy hoy con la diputada Scarlett Zambrana, y ya como parte también vocal de la Comisión Especial Mixta sobre Feminicidios. Diputada, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuál es, diputada, la forma en la que ustedes están organizando? Esta comisión es importante porque nos permite tener ese diagnóstico y esa necesidad de por qué tenemos una cantidad determinada de denuncias pero no llegan a ser similares ni se acercan a las sentencias ejecutorias. Efectivamente, creemos que el espíritu de la conformación de esta comisión es poder identificar cuáles son las causas de la retardación de justicia. Por eso el día de mañana a las 9 y media de la mañana dentro de la Asamblea Legislativa vamos a recibir a todos los familiares que tienen víctimas de feminicidio y que obviamente puedan apersonarse llevando tal vez documentación para hacernos conocer y nosotros entrevistarlos para ver cuáles son las causales en las que ellos vienen día a día, se les ha suscitado y no han podido todavía resolver este tema con sus familiares. Eso es importante, conocer las causas directas de quienes se están sufriendo todos los días precisamente el sufrimiento, valga la redundancia en todo el proceso. Claro, efectivamente nosotros lo que tenemos que poder identificar sería apersonándonos también hacia los juzgados, poder conocer, convocar autoridades que es lo que ya tenemos agendado para el día 1, para el día 2, para el día 3 tenemos ya una agenda amplia de más o menos un mes y medio porque si bien sabemos que el tiempo es corto, el día 23 de diciembre ya nosotros como Comisión Mixta vamos a entregar ya nuestro informe final pero sabemos que nos espera un arduo trabajo, existe la predisposición de todos los parlamentarios, tanto de oposición como de oficialismo para poder trabajar de forma ardua en esta Comisión. 90 días, ¿no? Bueno, ya son menos de 90 días, ya han pasado, pero desde el día de ayer en sesiones de mañana y tarde estamos trabajando y obviamente lo que nos convoque el tiempo, así sean los 7 días de la semana nosotros como Comisión estamos comprometidos, no solamente con los familiares de las víctimas, estamos comprometidos con el país porque creemos que esto es un problema que se viene suscitando, no, no de ahora, son desde hace muchos años y hasta antes de que se crea esta ley porque si bien sabemos son más de mil víctimas de feminicidio y ni siquiera un 2,5% han llegado a tener sentencia, entonces nosotros como Comisión estamos enfocados en poder identificar cuáles son las causales y obviamente de ser necesario identificar con la ayuda de no solamente los actores como autoridades, el fiscal general, el comandante de la policía, defensor del pueblo, organización civil, o sea, no solamente la ayuda de ellos, sino también los informes, las estadísticas, los datos actuales que puedan engrandecer nuestro informe para nosotros poder conocer a ciencia cierta cuáles serían estas causales. Nosotros ya tenemos agendado también el día 9 y 10 de octubre que vamos a estar en la ciudad de Cochabamba, también hago extensa la invitación para todos los televidentes que tengan familiares también en la ciudad de Cochabamba, el día 9 vamos a recibirlos dentro de la brigada parlamentaria, ellos no necesitan pedir una audiencia, ellos directamente el día 9 apersonarse a la brigada parlamentaria, presentar tal vez los documentos que tengan y obviamente comentarnos cuáles son los problemas que ellos vienen pasando día a día. Van a hacer una visita, eso quería consultarle, diputado, una visita por regiones, identificar las necesidades, qué instancias, eso lo estoy entendiendo por lo que me dice Cochabamba, ¿significa que van a hacer un recorrido? Sí, hasta el momento tenemos obviamente identificados, donde tenemos un alto índice obviamente de feminicidio, sabemos que está La Paz, mañana por eso lo estamos haciendo con los familiares aquí en la ciudad de La Paz, el 9 y 10 vamos a estar en Cochabamba, el día 9 va a ser directamente para tratar de atender no solamente a la sociedad civil, sino a los familiares que han sido víctimas de feminicidio, el 17 y el 18 de octubre vamos a estar en Santa Cruz de la Sierra, en la brigada parlamentaria también, el día 17 vamos a recibir a los familiares y el día 18 vamos a personarnos directamente a hacer una fiscalización dentro de los juzgados y posteriormente también tenemos agendado Tarija y la ciudad de Sucre. Bueno, de momento esas regiones, ¿no? De momento tenemos ya eso agendado y esperemos, son fechas tentativas, esperemos que no haya, no sé, tal vez alguna modificación por el tema de la audiencia o la convocatoria a autoridades que ya están también agendados como el fiscal general, el presidente del tribunal de justicia, el comandante de la policía, el defensor del pueblo y así sucesivamente. Estoy entendiendo distintas instancias, distintos escenarios, policía, fiscalía, defensor del pueblo, sociedad civil, gobiernos municipales, todos los que no solamente manejen, sino que ya estén trabajando y conozcan y tengan competencia con la ley 348. Y claro, el momento en el que interviene una persona, una familia, cuando se acerca, puede ser una denuncia a la policía, puede ser denuncia a los municipios. Bueno, diputada, es necesario tener las estadísticas, esto que usted me mencionaba, tener los testimonios, evidentemente, pero sobre todo, identificar si en ese proceso se cumple con la norma, se cumple con la ley, qué es lo que está pasando. ¿Por qué nosotros, para que me explique, diputada, como sociedad civil, no entendemos qué pasa si tenemos todos los días la socialización, tenemos todos los días las campañas, escuchamos qué procede? ¿Es que las instituciones no estarán actuando correctamente? ¿Quiénes tienen la misión de, por la ley 348, actuar, sea con presupuesto y con funcionarios? Mire, efectivamente, hasta el día de hoy, y lo conocemos por los medios, obviamente, y no solamente en la calle, con las activistas, se conoce de que muchos problemas vienen por el tema de los jueces, los fiscales a los que llegan estas denuncias. Lamentablemente, no voy a generalizar, porque sé que como hay policías buenos, hay policías malos, como hay jueces buenos, hay jueces malos, y lamentablemente creemos de que muchos de estos problemas vienen por la corrupción que hay dentro. Entonces, nosotros queremos identificar, queremos que las víctimas nos digan quiénes son, porque así como comisión, también tenemos la potestad de iniciarles un proceso, obviamente, porque no podemos seguir dejando pasar de largo esto. Nosotros, nuestra labor es identificar, y obviamente nuestro informe, como recomendación también, poder, si obviamente hasta por el tiempo nos da, amerita, modificar la ley 348, porque si bien sabemos que es una ley que ha sido muy positiva, creemos que es una ley, a diferencia de otros países, tal vez no hay, pero que tienen errores, voy a decir algunas falencias también, porque es una ley que lamentablemente permite la conciliación, y hay cosas que se pueden subsanar, obviamente, pero como comisión nosotros vamos a hacer recomendaciones dentro de nuestro informe, sí puedo decir que es muy poco tiempo, porque lamentablemente poder intercambiar información no solamente con los familiares, sino con las autoridades, con el fiscal general, para que ellos pidan informes a las fiscalías departamentales, y que nos digan las noticias, o sea, datos actuales, estadísticas, con la actualidad, y sabemos que día a día esta cifra va creciendo. La 1173, ¿tendría que ayudar el tema de, me refiero al amor a la carga procesal que existe sobre determinados juzgantes? Claro que sí, nosotros obviamente con el grupo de profesionales coadyuvando en esta comisión, vamos a ver cuáles serían las leyes que vayan a coadyuvar con este tema de nuestra ley en trabajo. Muy bien, muchísimas gracias diputada por acompañarnos, y bueno, hacerle seguimiento porque tienen tiempos para entregar y se necesita identificar esas causas que nos venía explicando. Ahí están las fechas tentativas también para que en los departamentos se puedan reunir la sociedad civil, las víctimas, los familiares víctimas de los feminicidios registrados en nuestro país. Muchísimas gracias diputada, siempre bienvenida. Muchas gracias por la invitación, muy amable.